Hola chicos, el día de hoy os voy a enseñar un Titan Spikerman de peluche. Comencemos. Mira, acá está. Tiene sus bocinas, su núcleo, sus bocinas de acá. Lo que le faltó fue su cañón, pero así está bien, así está bien. Me gustó mucho sus detalles. El cinturón. Acá es el propulsor para que huile. Se mueve. No sé si alcanzan a ver, pero bueno. Sí, yo sé que no se ve como el de la serie original, pero bueno, es para lo que me quedó. Vi un cámara, pero no lo compré. Porque creo que solo me alcanzó para este. No preguntamos cuánto estaba el cámara, pero bueno. Bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y compartan. Bye.